Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Ven mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Ven mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video